¿Qué tal? Mi nombre es Félix Santana y esta es una hoja al viento. Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México. De acuerdo a las encuestas de 16 diferentes empresas, cada una de ellas muestra una ventaja de más de 10 puntos porcentuales sobre sus competidores. De esta forma, el próximo 1 de julio, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, 88 millones de mexicanos vamos a poder decidir al próximo gobierno nacional. ¿Pero qué significan estos 88 millones de mexicanos? Significa que sólo 6 de cada 10 ciudadanos podremos salir a votar por nuestro presidente de la República. Esto significa que 54 millones de mexicanos decidiremos el futuro de nuestro país. De acuerdo con estadísticas, 44 millones han definido su voto por diferentes candidatos. 15 millones a favor de Andrés Manuel López Obrador, 12 millones a favor de José Antonio Meade, el candidato del PRI, y 11 millones a favor de Ricardo Anaya. Quedan 10 millones para disputar la próxima presidencia de la República. Estos 10 millones bastará con que Andrés Manuel logre seducir a 5 millones más de mexicanos para convertirse en el presidente de México. Sin embargo, todavía hay un reto adicional por parte de la población. Significa que no es suficiente con que las estadísticas le den el triunfo a Andrés Manuel. Requiere que toda la población salga a votar el día de la jornada electoral. Entre mayor sea el número de gente que salga a votar, menos posibilidades tiene el sistema de controlar una elección. Por lo tanto, requiere salir a votar, pero también defender su voto. Se van a instalar el próximo 1 de julio 154 mil casillas electorales. En cada casilla se definirán 750 votos. En cada casilla donde no haya representantes se podrán manipular 750 votos. De eso es lo que se trata. De invitarles a todos nuestros escuchas o a todo nuestro auditorio para que participe. Votando por su elección, de eso se trata. De que salgan a votar el día de la jornada electoral, pero además de que defiendan su voto. Estamos reclutando un ejército de defensores, un ejército de personas, de representantes de casilla, para que el día de la jornada electoral se manifieste la voluntad popular. Esto es una hoja al viento para ADE.